Y finalmente estamos de vuelta. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Jebachiño. Ya sabéis que estas dos semanitas ha habido menos frecuencia de directos, ha habido menos cantidad de vídeos, porque he estado que sí primero a Barcelona, luego un amigo mío venía desde Valencia aquí a pasar una semanita conmigo e intentó mantener un poco el ritmo dentro de lo que cabía, pero claro, es difícil, es difícil, pero ya estamos de vuelta Nakamas, el ritmo de los vídeos vuelve a lo habitual y los directos vamos a hacer aún más. Es más, si estás viendo este vídeo a la hora de su vida, una hora después, a las 10 de la noche, estaremos en directo en el YouTube morado viendo los últimos capítulos del anime. Lo primero de todo, Nakamas, me gustaría mucho pediros que os suscribierais, si todavía no lo estáis, ya sabéis, Nakamas, que me gusta pediroslo y me gustaría llegar a fin de año con 150.000 Nakamas, estamos en 137, quedan 13.000 Nakamas, hay que conseguirlo, ¿es difícil? Sí, ¿imposible? No. Y bueno, Nakamas, hoy traemos un debatiño, pues un debatiño que Oda parece que lo ha buscado, ¿no? Porque como bien dije en la review y bien sigo pensando, a día de hoy, desde este último capítulo, desde esa última viñeta concretamente, todos nos quedamos con la misma pregunta que, repito, tanto en la review como a día de hoy la sigo diciendo. ¿Y ahora qué? Y es que, de hecho, a Oda le suele gustar mucho dejarnos un poco en la intriga de algo gordo que se supone que está a punto de pasar y que justo esa semana, pues la siguiente, haya descanso. Es muy típico de Oda, y esta vez no ha sido menos, Oda nos ha dado dos semanas para que reflexionemos, para que pensemos y que nos intentemos quitar esa duda de ¿y ahora qué? y podamos sacar alguna que otra teoría. Y para eso, Nakamas, están estos debates que tanto me gusta hacer a mí en el canal para darme voz a mí y para dar voz a algunos de los Nakamas. Así que ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos debates, si no, pues ya vais a verlo ahora. Pongo un tuit, la gente responde y el Tito Quinto habla. Como siempre os digo, ya sabéis que no todas las respuestas pueden entrar en este vídeo porque hay más de 100 respuestas, entonces os dejo en la descripción el enlace al tuit por si queréis leer por vuestra cuenta el resto. ¿Cuál es el tuit en cuestión? El siguiente. Nakamas a debatir. Últimamente han entrado dudas sobre cómo Luffy será capaz de derrotar a Kaido visto lo visto. ¿Qué opciones os planteáis los Nakamas? Y Nakamas ha habido muchas. Muchas opciones, yo ya os digo, pondré algunas de ellas, sobre todo las más representativas, las que más se repiten. E.A.M. estrena este debate, Chiño, con la siguiente pregunta. No es una pregunta, respuesta, perdón, respuesta. ¿Le ganará como suele hacer con los personajes más poderosos que él, agotándolo físicamente al punto de que no se pueda ni levantar? A ver, que eso me lo pongas con gente ya de por sí titánicamente fuerte, como Doflamingo, Roblucci, Katakuri... Vale, pues se puede pasar, porque es verdad que Luffy, si algo bueno tiene, es resistencia, precisamente, pero no estamos hablando de un Roblucci, de un Katakuri, de un Doflamingo, no. Estamos hablando de Kaido, la criatura más fuerte del mundo, y que si a resistencia le gana justo alguien a Luffy, esa persona es el señorito que tiene enfrente. Bueno, ahora no, ahora está encima de Luffy. Y creo que lo que ha ido haciendo Luffy a día de hoy, hasta ahora, no va a ser suficiente para Kaido. Ya hemos visto que incluso sacando power-ups, que en una serie normal sería como, joder, vale, el protagonista ha perdido, reaparece con power-ups, y revienta al enemigo. Pues no ha sido, esta vez tampoco ha sido. Aparece con power-ups, le vuelve a reventar, con lo que tendrá, o que sacara aún más power-ups, o tendrá que tener ayuda de alguien, o algo extraño, porque ya os digo, que estando como está, ha quedado claro que Kaido es que prácticamente ni suda con Luffy. Entonces, viendo la abismal diferencia que hay todavía, yo discrepo con que creo que vaya a utilizar ese recurso que muchas veces se da con Luffy, que es que tiene tanta resistencia que el otro se acaba agotando. Lo dudo. Que Big Mom y Kaido tengan un enfrentamiento entre ellos y que los debilite de forma parcial durante ese tiempo. Marco aprovecha para curar a los afectados para tomar ventaja nuevamente. No me gusta, pero sería la opción más lógica. A mí tampoco me gusta, y tampoco la termino de ver la opción más lógica. Lo más conveniente, sin ninguna duda. Pero no creo que Oda se quiera meter en semejante movida que puede enfadar mucho al público, como algo tan conveniente como lo que acabas de comentar, por el simple hecho de que entonces lo que habría hecho Oda es simplemente no mostrarnos de repente a Luffy reventado, sino que poco a poco vaya consiguiendo plantarle cara y ya está. Pero si Oda ha dejado esta imagen final, esa reventada a Luffy, es porque sabe lo que va a pasar. Y dudo que se quiera sacar de la manga, del manga nunca mejor dicho, algo tan sencillo y conveniente como eso. Que es que además Marco está bastante ocupado actualmente enfrentando a dos calamidades. Yo entiendo que Queen acabará siendo para Sanji y King contra Marco, pero bastante tiene ya Marco por ese lado como para ayudar a Luffy ahora mismo. Yo creo que Big Mom volverá a encontrarse con Kaido para enfrentarlo, pero seguirán formando un frente unido contra Luffy. Así que creo que Luffy no lo logrará solo y la única forma de que sea una pelea justa es con el apoyo de otro Yonko, Sanks. Ya se ha teorizado que Sanks llegará a Wano por algún motivo. Y creo que eso le dará a Luffy aún más motivación para derrotar a Kaido. Dado lo que nos dijo el narrador en la última página del último capítulo, puede ser que veamos a Luffy como casi nunca lo hemos visto, sin estar seguro de poder ganar. Pues a mí me parece un poco discutible la aparición de Sanks justo ahora, ¿vale? O sea, yo no creo que Luffy y Sanks vayan a pelear mano a mano, o por lo menos en este arco. Es algo que me encantaría. O sea, yo creo que a todo el mundo nos gustaría ver a Luffy y a Sanks colaborando, ¿no? Pero yo sí que creo que vaya a haber una ayuda, ¿vale? A mí me duele un poco, sobre todo en el orgullo one-pieceero, pues porque se supone que Kaido en uno contra uno siempre gana y no sé qué. Entonces, claro, la gracia sería que llegue Luffy y le consiga ganar en uno contra uno y ya demostrar, pues, que coño, pues que Luffy ya está bastante por encima de la media. ¿Qué pasa? Que es que ha quedado tan claro que Luffy no puede contra Kaido. O sea, viene con power-ups del Haki del Rey y su puta madre y no consigue aún así derrotarlo. Pues algo hay, algo tiene que haber, ¿no? ¿Y cuál es el otro lado? Pues que Yamato ha demostrado muchísimas veces que quiere asesinar a su padre. Igual no... Bueno, sí, es que quiere asesinarlo. No lo ha dicho así literalmente, pero ha dicho quiero matar a mi padre. ¿Qué cojones? Es lo mismo. Y es más, Yamato está subiendo a la azotea. Entonces, yo creo que realmente lo que vamos a ver va a ser un Luffy y Yamato contra Kaido y esa va a ser la solución. Luffy, pues bueno, la duda es cómo se va a regenerar de semejante paliza que ha recibido, que está inconsciente ahora mismo. Ha quedado igual o peor que cuando recibió el Rey Mejake al principio de One. Entonces, más que cómo va a poder enfrentar a Kaido, porque yo creo que es eso que Yamato subirá, verá a Luffy cayendo con su Akuma no Mi, que de una forma u otra podrá volar, como Momonosuke, por ejemplo, crea nubes, pues con su Akuma no Mi, yo creo que Zohan mitológica del Biako, algo podrá hacer para rescatar a Luffy y volver a subirlo. Y ahí ya pueden enfrentarlo los dos, pero claro, ¿cómo va a regenerarse Luffy? A mí esa es la mayor pregunta que me pasa por la cabeza, porque Chopper está ocupado, Lo está buscando a Big Mom y Marco tiene bastante con King. Los tres médicos están ocupadísimos, entonces es difícil de saber eso. No creo que acabe derrotándolo Luffy, es demasiado pronto para que derrote al personaje más fuerte, después los rivales de Elbath, Big Mom, etc. serían demasiado fáciles. Yo por eso creo que contra Kaido, primero va a ganar con compañía de alguien, en este caso yo creo que de Yamato, y es como que derrotas a un Yonkou con ayuda de alguien. Y luego ya el siguiente paso es derrotar a un Yonkou un poquito más débil, para mi gusto, según Oda, todos los Yonkou más o menos son iguales de fuertes, pero permítame que me rían. Y de esta manera primero se cargarían a un Yonkou como es Kaido con ayuda de Yamato y luego ya más adelante, sea en Elbath, en la isla de Yoyino, donde Dios quiera que Luffy se enfrente de una vez por todas a Big Mom, ahí ya sí que él solo sería quien le derrotaría y daría ya el paso de derrotar el solito a un Yonkou para después el siguiente paso, que sea el Yonkou definitivo, Kurohi. Iker Pérez comenta, al final sigue siendo un shonen donde el protagonista acaba con el malvado, por lo tanto Luffy pegará un power up en plan Goku vs Jiren y conseguirá el despertar de la fruta o incluso un Yer 5 o algo así. Ya veremos con o sin ayuda, pero Luffy gana a Kaido. Hombre, yo tengo bastante claro que efectivamente le va a ganar a Kaido. No creo, conociendo a Oda y viendo cómo está incluso en este arco, sobre todo preocupándose por desarrollar justificadamente los poderes, porque hay cosas que son más discutibles, como por ejemplo cuando apareció de repente con el Yer 2nd o cualquier cosa así, que yo también he justificado ya muchas veces, justo en este arco, si algo está enfocándose Oda es en justificar los power ups. O sea, no es que aparezca de repente porque sí con el hack avanzado o con el hack del rey avanzado. Es que estamos viendo cómo los van desarrollando. Entonces, justo que un arco así, tan centrado en los power ups, de repente se vaya a sacar de la poronga a un power up sin razón alguna, pues a mí me costaría mucho de creer. Y por ejemplo, algo que he visto que mucha gente ha comentado y en lo que yo no estoy muy de acuerdo, es que la clave va a ser el despertar. Para mí el despertar de la kuma no mi no es un factor tan importante. Para mí, el hecho de haber conseguido un hack del rey avanzado, un hack de armadura avanzado, me parece un millón de veces más poderoso y útil que el despertar. O sea, estamos viendo que gente como Doflamingo o Katakuri tienen el despertar y de hecho es muy bueno para el combate, pero creo que un hack del rey avanzado es infinitamente mejor que simplemente poder convertir tu entorno en goma o lo que vaya a hacer Luffy con el despertar. Entonces yo sinceramente creo que puede haber algún inicio del despertar, pero ni mucho menos va a ser la clave del combate. Ojito a Wildsack, que hace un comentario muy interesante, la verdad, bastante Oda, podría decirse. Es el siguiente. Creo que Luffy no lo derrotará solo y además creo que tendrá paralelismo con God Valley y los Rocks, porque viéndome todo Wano desde el principio antes de la batalla, Oda nos hace referencia a los Rocks. Justo también sale a la luz que Kobi es miembro de S.W.O.R.D. Por lo tanto, creo que quienes derrotarán a Kaido serán Luffy, Yamato y Kobi. Este salvándolo de la caída de Onigashima y por qué no, sucediendo la desaparición de Onigashima en el mar como sucedió con God Valley. Yamato estará presente porque creo que es necesario un trasfondo. Perdón que se ha cortado, sigo leyendo. Porque creo que es necesario un trasfondo de ambos, de Kaido y de Yamato y qué mejor momento que ese. Luffy y Yamato me parecerían insuficientes para derrotarlo, pero si está Kobi también la cosa cambiaría. Yo apostaría Luffy, Yamato y Kobi. La verdad que es una alternativa que bueno, lo difícil sería explicar cómo Kobi acabaría aquí en Onigashima. Bueno, por varios motivos. El primero, porque Onigashima está en el aire y segundo, porque Kobi hasta hace relativamente poco estaba yendo por Boa Hancock. Entonces, esa es la única parte que me flojea. Ahora, si de alguna manera Oda consiguiera explicar la aparición de Kobi, sería algo que me parecería precioso porque como que completaría, digamos, una parte bastante interesante de paralelismos. ¿No? Sabemos que a Oda le gustan mucho los paralelismos, pues que justo hay aquí contra los mismos, contra los propios Rocks, sin su capitán, pero que realmente son los piratas Rocks. O sea, Big Mom y Kaido. Estaría muy bien. La otra alternativa que tampoco me convence tanto, porque no quiero que este personaje tenga tanta importancia en realidad, sería que fuera X-Drake, porque realmente él sí que está en Wano y es perteneciente de S.W.O.R. también. Entonces, pues bueno, podría justificarse. Lo que pasa es que, claro, que X-Drake tenga tanto protagonismo y los demás supernovas no, pues aflojaría un poco. Pero la verdad que como teoría, aunque lo veo poco probable por el simple hecho de Kobi, por todo lo demás me gusta bastante, lo aceptaría como teoría. No lo veo muy probable, pero me gusta. La idea, pensarlo en la cabeza, mola. Y para terminar, Werfox dice lo siguiente. Yo creo que Yamato lo va a rescatar y cuando se esté recuperando le va a decir alguna clave punto débil o manera de vencer a su padre con eso Luffy usará la nueva forma de la cuarta marcha que aproveche el Haki y el Rey avanzado. Mira, en esto sí que es algo que lo he pensado más de una vez y no sé por qué siempre se me olvida comentarlo y es que yo creo que Kaido tiene algún punto débil. No sé si un punto débil físico, literalmente, es decir, atacar en la cicatriz, por ejemplo, o algún tipo de algo con el Haki o yo qué sé, algo que, un punto débil, básicamente, que Kaido no sea tan esa armadura invencible, indestructible e inagotable que todos conocemos, sino que por algún lado flojea y eso qué mejor que su propia hija Yamato para que lo sepa y nos lo cuente, ¿no? Entonces, es una alternativa pues que, bueno, es un poco vaga la idea ahí, o sea, no es algo fuerte de argumentos, pero que a mí sí que me gustaría bastante que Yamato sea un punto muy clave para derrotar a Kaido no solamente en fuerza, sino porque entre Yamato y Luffy como que harían una especie de de alianza como muy compenetrada, ¿no? Como que se entendería muy bien en el combate y de esa manera consiguieran atacando el punto débil de Kaido derrotarle. Y lo último que comentas de la cuarta marcha una nueva forma en base al Haki del Rey avanzado, yo creo que cualquier forma de la cuarta marcha que ya conocemos es totalmente complementaria con el Haki del Rey avanzado. Sin embargo, sí que pienso que puede haber una nueva forma, llamémosla Tiger Man o llamémosla Dragon Man, una de las dos, pero para mí sí que va a haber una y obviamente se va a apoyar en el Haki avanzado. Tanto el del Rey como el de armadura y ojalá también el de observación. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este temachillo. Espero que hayáis estado a gusto. Como siempre, espero vuestras opiniones en los comentarios, Nakamas. Si queréis ver el resto de teorías de los Nakamas, repito, en la descripción tenéis el enlace al tuit para leerlo todo todito. Y os recuerdo también que dentro de nada estaré en directo a las 10 de la noche de la Española, estaré en directo viendo los últimos dos capítulos del anime que menudo pedazo de anime que estamos viviendo ahora mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, Nakamas. Suscribíos si todavía no lo estáis, que no se os olvide, no os vayáis sin ese detallito, recordadlo. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!